El día 8 a las 10 de la mañana se va a hacer la inauguración del Paseo del Centenario que es un proyecto iniciado, iniciamos con ella como para unificar y resignificar ese espacio tan importante para lo que fue la historia de las comunicaciones en Reconquista como fue el ferrocarril y también con la apropiación que la gente hace de ese espacio permanentemente con el galpón, con el museo, con el archivo, la casita, el mismo circuito aeróbico que también todos los fines de semana y durante la semana lo ocupa la gente y por supuesto la Casa del Bicentenario, entonces queremos unir y armar un paseo, un circuito que se va a poder ofrecer turísticamente, educativamente y culturalmente para los visitantes, para las escuelas y justamente tiene el objetivo de volver a integrar esos espacios que hasta el día de hoy están presentes pero que la gente por ahí necesita una señalización mejor para tener en cuenta cuáles son las actividades específicas de cada uno de esos espacios. se va a hacer como dije a las 10 de la mañana del día 8 y invitamos a toda la comunidad, especialmente a todo el barrio y a todos los negocios, los vecinos del sector que estamos prácticamente conviviendo en ese espacio que es un lugar de convergencia de muchas calles principales y muchas arterias importantes como el Boulevard Lovato, como la Calle Belgrano, como la Calle Roca así que queremos que estén todos, queremos invitarlos porque realmente está quedando muy lindo y bueno, va a ser un espacio más verde pero también con todo lo que significa el lugar como historia y como presencia dentro de la vida cultural de nuestra ciudad. también, bueno, la fiesta que anunció Cecilia del día 9 por la tarde también estamos invitando a toda la comunidad que se sume a los músicos, artistas, bailarines, artesanos, productores estamos convocando a todos para que realmente sea un festejo de toda la ciudad en este sentido por el día 9 de julio y también decirles que la Casa del Bicentenario está durante todo el año en este 2016 ofreciendo el espacio y tratando de promover la discusión, el debate el pensamiento nacional en este espacio, en esta casa sobre realmente lo que es para todos los argentinos esta fecha tan importante como los 200 años de la independencia por eso estamos haciendo convenios con instituciones para tratar de ocupar ese espacio y tener ciclos permanentes durante el año de la ciudad